Ahí mismo también Proverbios 30, verso 17 Personas irrespetuosas hacia los padres y sus padrastros, o madrastra también Porque muchas veces, ah no, es que honra a tu padre y a tu madre, sí, 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 pero ¿qué pasó con la pareja si se casa otra vez? No, es que ese no es mi papá, ese no es mi mamá, no, 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 mira lo que dice la Biblia El ojo que escarnece a su padre y menosprece la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquean Y lo devorará a los hijos del águila de mal a los demás Dice también la palabra Honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra sean largos Libro de Números dice que el que maldiga a su padre o a su madre, que muera irremesiblemente En otras palabras, no tiene que haber un juicio para ver si el niño estaba bien, no, no, dice apedéalo Pero hoy en día no hay ese honor para los padres Ni para los padrastros ni la madrastra No hay esa reverencia, no hay ese honor, no hay ese respeto para ellos No, es que el viejo es anticuado Pero es tu padre y es tu madre Es que es ignorante, pero es tu padre y es tu madre Y la Biblia te está diciendo Que es el segundo mandamiento Imagínate que nos enseña la palabra Que lo honres ahí mismo Nos está enseñando ¿Para qué? Para que Dios te bendiga ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.